En otros temas le traigo una información que le va a interesar. Jesús es suficiente. Es una serie para explorar más allá de la vida y obra de Jesús. Una serie de conferencias que te inspirará y cambiará la forma en la que entiendes a este hombre que marcó la historia. Todas las noches del 14 al 21 de septiembre a las 7.30 de la noche en vivo a través de las plataformas de Hope Channel Interamérica. Es totalmente gratis. Conéctate e inspira tu vida.